¿Cómo se presenta la línea de franque? Bueno, acá venimos a presentar toda la línea nuestra novedosa de Franque. Como podrán observar atrás, tenemos desde grifos, toda la línea de bachas, campanas, campanas nacionales, purificadores, contamos con hornos, con anafes. La producción que tenemos nacional es de campanas, una línea muy amplia, más de 50 modelos. También contamos con purificadores y campanas de alta gama, que son campanas importadas. Nosotros representamos a SPAR hace 50 años que estamos en el país y con la grata novedad que Franque también cumple 100 años en lo que es a nivel mundial. Estamos en 37 países fabricando tanto bachas como campanas y en Argentina producimos en la provincia de San Luis con una calidad mundial. Lo que venimos a presentar a la Batimat para este año es un concepto de una cocina inteligente donde la familia que está 60% de su tiempo en la casa pueda disfrutar y pueda obtener con la mejor tecnología los productos en Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!